Música Estamos en el segundo día de esta segunda edición del MICA, el mercado de industrias culturales argentinas que se está desarrollando en Tecnópolis con un resultado para nosotros muy satisfactorio. La ronda de negocios funcionaron muy bien, la ronda de negocios es un formato por el cual productores argentinos se reúnen con compradores internacionales y también hay una ronda nacional en donde productores argentinos y compradores argentinos también se reúnen en ronda de negocios, es un formato de reunión de 15 minutos que va rotando de lugar en lugar, de mesa en mesa los vendedores para justamente hacer contacto, poder vender productos, poder establecer acuerdos de edición, de coproducción. Esta es la primera evaluación de las rondas de negocios que están funcionando muy bien, tenemos programadas 12.500 reuniones durante estos cuatro días. En lo que respecta a las charlas y conferencias, la mayoría han funcionado a pleno, son 250 charlas y conferencias que lo que buscan es desde la capacitación sobre alguna técnica particular hasta la reflexión sobre la problemática que atraviesan los distintos sectores de las industrias culturales. En lo que hace a la exhibición de la producción, bueno, está funcionando a pleno, estamos teniendo 80.000 metros cuadrados en este predio de Tecnópolis y lo que vemos es una síntesis bastante amplia de las producciones de los seis sectores con los que trabajamos, el editorial, el de la música, el diseño, las artes escénicas y el videojuego. También están funcionando las actividades artísticas, los showcase de música, de danza y de teatro, está funcionando también la proyección cinematográfica, en fin, la evaluación es altamente positiva de esta jornada y media, digamos, que ha transcurrido el MICA. Los proyectos que tenemos es terminado los PRE-MICA, los MICA, trabajar a partir de los contactos que tenemos con todas las empresas que participaron, estamos pensando que el próximo año es trabajar en un formato por región y por sector, por ejemplo, audiovisual de Cuyo o música del NEA, de tal manera de poder enfocar a fondo el trabajo sobre cada uno de los sectores. Y también lo interesante es que hemos anunciado ayer que en el 2014 se va a hacer en Argentina el MICSUR, que es el mercado de industrias culturales sudamericanas, del que participarán en principio los 10 países sudamericanos y muy posiblemente el resto del continente.